¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Tengo 85 años ¿Cuándo llegaste aquí a la clínica, en qué condición llegaste? Llegué sin poder, estallé en silla de ruedas, sin poder caminar, sin poder, si estaba sentada no aguantaba, me acostaba tampoco, podía, no, terrible y me dolean mucho las rodillas Llegué sin poder, si estaba ahi Gracias por ver el video.